qué pasó rogelio este primo como el domingo pide un bloque de madera este primo le pedí este primo es nuevo apenas y lo traigo de cortador y le dije pásame un bloque primo uno le dice bloque a los pedacitos de madera y el güey correo me trajo un bloque de cemento no es mentira porque este primo me llamó a dijo que era carpintero me dijo que era carpintero me dijo que era carpintero me dijo que era carpintero bueno y ya éste llegó abrimos te llegó el lunes el lunes jueves o lunes ya llegó el jueves le dije no primo está bien usted me dijo que era carpintero le dije tenga la tenga el plano para que haga hay un este un gorrito que necesitamos nada más perdido que una chiva el primo le voy a apuntar basura primero mejor y más bien el ayudante recibió más patrón que el patrón no chivas primos la neta pasó rancherito ya compras este gana es que el rancherito calibre 60 esos zapatos con él no ocupa cama duerme parado 50 50 dólares no que vergas primos van en 500 dólares 3 millones de x es esa tegana 3 millones los zapatos los zapatos los zapatos a los que tomo muerto primo le quedan tan grandes no ves los zapatos con él no ocupa cama duerme parado le sobran como 5 pulgadas como 5 3 mujeres dejó 3 con la de la pambi son 4 y hombres cuántos de ellos le quedó perro a la tejana los rancheritos que hubo rancheritos se me dice que te la voy a vender primo no teníamos de rancheritos una semana trabajando de gratis te la doy wey si esta chingona esta perrona la tejanita esta bonito rancherito prentasela a Rogelio apruébatelo Rogelio Rogelio no chima no chima el Rogelio esta al 100 la tejanita si quiere ir con las cariñosas no chima el primo que dice la raza aqui andamos terminando una casita en sábado aqui ando ya nomas haciendo la chimenea terminando la chimenea y voy ya abajo ya nomas andamos montando la basura y todo ahora me traje la del baile como que ahora tengo un chingo de tejanas esta tejana me la ensuciaron otro día en un baile creo que ya ves que la racija se altera y empieza a tirar cerveza y le cayó mucha cerveza arriba la verdad y me la macho y me volví a mi la cerveza no me gusta tirarla a mi me gusta tomarla a veces gente cresta esta bien que la tiran pero que se la venden ellos y no la andan tirando a hundra esta bonita la tejanita me la dejaron bien por eso no me gusta andar en el vip casi porque la raza se altera y empieza a tirar cerveza la cerveza es para tomar no para nada tirando aquí andamos pues rafia y como les decía aquí andamos mira me traje la tejanita perrona les decía pues que me la madrearon en el baile la raza empieza a tirar la cerveza para arriba y me la madrearon esta llena de cerveza esos vatos que andan tirando la cerveza besa luego el lunes no tiene ni para tragarla neta cada quien me da pero para que vas a este a veces anda la familia ahí y les cae la cerveza ahí encima y no no esta bien salió